Rocío Marengo Se ríe, seguro Rocío Marengo le agradece al ángel que la acompaña Que se haya sacado... Miren a ustedes Te veo súper conectada ¿Qué tal? Pensé que estabas tratando de escuchar la última noticia de quién era tu compañera nueva No, por Twitter me avisan todos Yo fui la primera que me enteré de que Granata no iba a estar ¿Cómo te enteraste? Por Twitter, me avisaron Y yo le dije, justo teníamos 5 minutos de descanso en el ensayo Y le digo, Flor, me están diciendo que Granata se bajó Y ahí contó todo, qué sé yo Tenía un presentimiento Pensaba que se bajaba antes Porque bueno, tal vez es así Pero la manera como se estaba comportando era como raro Era como falta de interés Vos te das cuenta cuando una persona tiene ganas de trabajar Y tiene ganas de llegar y ponerle onda Que suma mucho, es fundamental O bueno, hay otras maneras de actuar No tenía ganas ni le ponía onda No se notaba Parece que va a conducir un programa Sí, la verdad que yo estoy re agradecida A Zapping Sí, porque yo me hubiese bancado cualquier persona en el elenco Y de hecho me la banco Porque yo quiero trabajar y a mí me gusta estar con Flor Y me la banco Pero bueno, yo también soy una persona súper sensible Y que yo no sé si a mitad de temporada me iba a explorar la soriedad Y entonces la verdad Que si mi angelito la envío a Amalia Hacia otro win Yo te digo, le doy besos a mi angelito La verdad que ahora que se fue Yo no sabía que me tenía tan como Como contenida Estaba como Sí, no sé Como No sé cómo Sacaste un peso de encima Qué sé yo Me parece que el grupo No se molestó porque se vaya El grupo No se molestó porque se vaya Sí, tal vez de la manera Porque no está bueno para Flor y la producción Pero a nosotros como elenco me parece que Que ninguno te va a decir Uy, qué lástima Y ella no tenía onda No le puso onda Y ojalá que le vaya bien En su nuevo proyecto La verdad Que estoy contenta Bueno, ahí estaba Diciendo no tenía onda Y todo Está contenta Le manda un beso Que la tenía como contenida Mirá que hay que contenir a la maringo Le tenía miedo me parece Igual yo recuerdo las primeras declaraciones de Rocío Cuando le preguntábamos Qué te parece el personaje de Amalia Y cómo la ves Ella siempre decía La verdad que el calza perfecto Es un personaje justo para ella Y cuando empezamos a averiguar De qué se trataba el personaje de Amalia Granata Era de prostituta O sea que de alguna manera Rocío Marengo jugaba con el doble sentido Cuando decía Es un personaje que le va justo a esa O sea que Le tiraba palitos por detrás Hay que trabajar con una persona Con la que tienes un juicio O con la que has tenido un juicio Y hay un documento Que dice que no puedes hablar del otro Quiero decir O sea, no era agradable la situación Y Marengo no la quería Amalia Granata Se la bancó Porque no le quedaba más remedio Pero si era por ella, no Y mirá el bailando El bailando y un montón Con cartas de documentos por medio Pero es diferente Tener que subir a un escenario Toda la noche Para ella ser Es otro mundo En noviembre se abriste Tu lista de casamiento En Garbarino Te regalamos El juego de participaciones Para tu boda De Marcela Papetti Y 18 botellas de vino fumante Duc de bodega Duc de San Red Y si te estás por casar El mejor regalo Te lo hace Y si te estás por casar Duc de San Red